Ayer fue un día de alegría en el recinto de la Unicameral porque tuvimos la posibilidad de aprobar con votos afirmativos de todos los bloques, solo con dos abstenciones de dos partidos, pero la verdad que fueron con la mayoría de la Cámara de la Unicameral donde todos pudimos trabajar mancomunadamente en la comisión que hoy presido, que es legislación general, en la creación de estas dos leyes tan importantes para la justicia de la provincia y por supuesto para estas mujeres que sufren violencia de género. Son dos leyes que se sancionaron en donde por un lado se crea un fuero penal en género, ese fuero penal en género que va a estar erradicado en la primera circunscripción de capital en donde conta de dos juzgados de control, dos asesorías letradas de asistencia a la víctima, seis fiscalías nuevas a disposición en competencia exclusiva de lo que es violencia de género y en el interior con también seis fiscalías de instrucción en los cuales tres son móviles y tres fijas en las ciudades más grandes. Con respecto a lo que sucede en los tribunales acá de Marco Juárez, lo que se fue creando en una primera instancia es de acuerdo a las estadísticas de denuncia que se llega a nivel provincial que se recoge desde el Poder Judicial en donde todavía no se cree conveniente generar una fiscalía especializada en la circunscripción tercera que pertenece acá a Marco Juárez, por ende se va a seguir utilizando la misma fiscalía. Pero no quiere decir, Miguel, que haya una necesidad y que en el futuro se abran nuevas fiscalías porque la verdad que es histórico y le hace muy bien a la provincia y al país en donde tres poderes del Estado trabajen equilibradamente y de la forma mancomunada que lo han hecho porque eso lo quiero destacar, el respeto de la justicia, de la provincia de Córdoba, del Poder Ejecutivo y en este caso que nos toca a nosotros como el dictado de normas, como legisladora, donde se puede trabajar de manera mancomunada. Y lo más importante es que se puede trabajar desde el oficialismo y con la oposición, en donde todos sabemos que es un flagelo que atravesamos todo el país, el planeta, que es la violencia de género, pero no solo la violencia de género sino también la violencia intrafamiliar. Entonces en la otra ley se crean dos juzgados específicos en donde no está tipificado en el Código Opinal sino en otros delitos que no son menos graves y complejos, entonces también estos dos juzgados que hacen a la violencia doméstica intrafamiliar. Yo creo que es algo totalmente acertado en donde se trabajó tanto con el Tribunal Superior de Justicia, el Ministerio Público Fiscal, la legislatura y el Poder Ejecutivo y bueno, siempre cuando uno tiene voluntad, un esfuerzo para un bien común y con una problemática tan importante como es la violencia de género, suceden estas grandes cosas y la verdad que es una forma efectiva de responderles a las víctimas. Gracias. 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 Gracias.